Estas en la sintonía perfecta Estas en la sintonía perfecta Esto es Sanger Móvil Si te gusta la fiesta deberías saber Que es el hardstyle lo que te hace mover La gente más guapa sin que sabe escoger Es el hardstyle lo que te hace mover La gente más guapa sin que sabe escoger 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 La gente más guapa sin que sabe escoger